¡Hola! ¡Buenas a todos! Vamos a continuar por fin con XCOM 2, después de otras dos semanas, porque sería parda y todo eso del cambio a Open Broadcaster Studio. ¡Ah, no, no, no! ¡Tú, no! De eso nada. Y a Windows 10 está siendo súper, súper, súper sin ningún tipo de problemas. Todo maravilloso, todo muy bien y jefe central me está acosando otra vez. ¡Pero! ¿Qué cojones hicimos la semana pasada? ¡No! Si hay una cosa que su padre jamás perdió fue su fe en la humanidad. Sabía que podíamos ganar a nuestra manera. Tengo a dos heridos, bien. ¡Ah, a la especialista! ¡Eso es malo! Y a... Macho Man Randy Savage. ¿Será posible? Bueno, voy a salir de aquí antes de que vuelvan a spamearme mensajitos y vamos al puente. ¿Por qué? Cosas. Necesito datos. Lo primero. Puedo hacer la misión esta para avanzar la historia. También, pero, y esto lo descubrí el otro día haciendo pruebas del live stream, hay un ovni aterrizado en mi jardín. Y eso es malo. Así que tal vez debería echarle con violencia. O puede que mueran muchos soldados míos. No lo sé. Pero que conste, por cierto, para todos los mexicanos, feliz 5 de mayo. Vamos a celebrarlo atacando, porque el live stream lo estoy haciendo el 5 de mayo y cuando suba el vídeo, quién sabe qué día será. Atacando de forma aleatoria un ovni. Y... Las muertes que haya en esta misión de los soldados os las dedico especialmente. Así que pensará como culpa vuestra. Los soldados que mueran inútilmente en esta misión será por vuestra culpa. Yo no tengo nada que ver. El caso es quitarme. ¿Qué coño hacéis tú? ¿Quién eres? Moore. Tú eres tía con escopeta, ¿verdad? Espera un momentito. ¿A quién tengo ahora mismo? Tengo a Morgan Freeman, lo cual está bien. Tengo a la francotiradora. Tú, Keanu Reeves, ¿por qué no llevas más cosas? ¿Quieres... balas trazadoras? No veo por qué no. M.A. Barracus, ¿quieres... la baliza, tal vez? Sí, ¿por qué no? Y no tengo hacker. Necesito hacker. Tendría que subir algún hacker secundario. Nada más que tengo a Murdock, pero es que a Murdock en la última misión me la lió pardísima. Murdock, última oportunidad, pero no vuelvas a entrar en pánico porque sí, desgraciado. Y toma un conector criminal de forma aleatoria. No me fío. Muchísimo de Murdock. Es un bala perdida. Es... es demasiado arriesgado, pero... Creo que en esta misión saldrá todo bien. Pero es que es bueno tener algún hacker, aunque ahora mismo no tiene absolutamente ninguna ventaja que merezca la pena, pero... Tiratear y eso me puede llegar a venir bien, tal vez. Este va a entrar en pánico a la primera de cambio, que es lo que me jodió la última vez. No, lo bueno es que este tiene la armadura pesada. ¿Tengo alguna armadura? Hablando de todo un poco. Tengo mejoras de arma, que eso me da igual ahora mismo. No tengo ninguna armadura de las... de las nuevas, vale. De las desarrolladas. Pero bueno, vamos a la misión y todo eso. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que puede pasar? Tengo aquí a Nurils, que puede hacer poderes mentales y cosas. O sea, que ir a la francoteadora con eso ya, vale. De hecho, si yo a la francoteadora sola creo que me da igual también. Hablando de todo un poco... ¿Qué ocurrió con las balas azules? Las perdí, ¿verdad? Las balas de pantalla azul. Cago en todo. Pero bueno, se me olvida decir. Estamos en el live stream y todo eso. Y puede que algo explote. Ah, menos mal. Diego, esto ha desaparecido. La resistencia que opera en esta zona logró inutilizar una ovnia en tierra. Vamos a desplegarnos cerca de su última posición conocida para hacernos con el control. Neutralicen a todos los enemigos. Y háganse con todo el cargamento que puedan encontrar. Maravilloso, jefe central. Pero... Esto como siempre... Ah, mira, el tiempo de carga va a tardar un montón, ¿no? No ha tardado mucho. Qué cosa más rara. No me lo esperaba. Perderé más tiempo. Vamos a poner las cosas de poner. Y esto, esta vez no debería explotar. No explotes. Cambia la cámara. ¿Qué ha pasado? ¿Han muerto todos? Tal vez. Que sea lo que Dios quiera. La última vez que quise hacer esto se le dio pardísima. Por querer cambiar la cámara. No sé qué cojones pasó. Así que esta vez no va a ocurrir nada. Y por eso no va a tener que haber una pausa de más semanas en el live stream. Y todo va a seguir bien. Hay un ovni. Tenemos que capturar ovnis. Matar alienígenas. Yo que sé hacer cosas. Lear la pardo. Daño contra la propiedad generalmente. Y tendría que haberme movido con el asalto primero. Pero tal vez. No, todos estamos ocultos. O sea, queda igual. Vale. No sé en qué estoy pensando. Tengo el costumbre de moverme con los comandos. Quiero decir, no asaltos primero. Pero no tiene sentido porque esta vez estoy oculto. No estoy rescatando a Naide. Y no parece que haya muchísima gente que se diga. Por ahí. Vamos a golismear. Ay, qué golismear. Las balas azules son para jodas robóticos. Ya lo sé, pero yo tenía y creo que las perdí, ¿verdad? O las granadas. Una de las dos sé que no las tengo. Porque las dos. Aquí vamos a ir un poco al azar. Ey, tú has visto algo. Tú has visto algo. Murdock, no me la líes. Hola. ¿Habéis visto a nadie? ¿Habéis visto a nadie? ¿No? Están lejos de cojones. Lo que pasa es que la cobertura esta no es la mejor para Murdock. M.A. A proteger a Murdock. Y así podéis tener muchísimas discusiones de estas. Que si este loco quiere montarme en un helicóptero o cosas así. Y yo no quiero volar. Y aunque has venido volando en el helicóptero o en la nave o lo que quieras que tengamos para venir para acá. Pero suponemos que han tenido alguna escena cómica en el que Murdock ha tenido que meterle pastillas en el café o alguna cosa. Para que se duerma. Y en realidad estaba durmiendo M.A. En el helicóptero todo el tiempo de camino para acá. Solo que duerme con los ojos abiertos o algo así. Porque es una habilidad que ha desarrollado. Para que no le roben los calcetines cuando está durmiendo en la cama. Y asustar a los atracadores que vienen por la noche a robarle los calcetines a su cama. Bien. Tengo que matar al tío ese. También, como no me han visto aún, puedo prepararme y todo eso. Y no tirar a lo loco, aunque la tentación es grande. Me gustaría que haga una posición para la francotiradora que pueda ver a los tres amigos y al ovni. O sea, aquí. Pero si aparece alguien por debajo la hemos liado. Ah, y no tengo gancho siquiera. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tiene que haber preparado mejor ya el... Nah, creo que es un poco pronto para preparar el área del cono. Pero me van a ver. Me van a ver en este turno, salvo que se bajen. Bien. Eso es bueno. Murdock, no me la líes. A por ellos. Esos tienen una granada ahora mismo que no pueden con ella. Y un cono de estos también. O sea, una zona de eliminación fabulosa. Solo hay una cosa que a lo mejor sea más tentadora que un área de eliminación. Que sería un ojo de lince. Con un 100% al robot. Vaya. Esto es tentador, no te voy a mentir. Esto es muy tentador. Porque la armadura lo ignoro. El ojo de lince es un 100% con ojo de lince. Lo cual es raro. Pero esto es muy, muy tentador. La granada me vendría bien porque son tres, pero no se va a repetir este ojo de lince. Cuando dispare con la granada se va a mover. Y esto puede ser el crítico. Merece más la pena. Los dos pequeños me dan igual. A por ellos. No ha salido el crítico. Tenía un 60% el crítico. Manda huevos. Una lástima. No me arrepiento de nada. La hostia es importante. Ese tío se muere con la granada, tal vez. No subas. Si no se te ha perdido nada aquí. Me ha salido un poco del área. Lo bueno es que... Ah, ajá. Tengo dos granaderos. Eso siempre es bueno. M.A. Empecemos contigo. ¿Hay alguna forma de darle al de abajo y al de arriba? La hay. Pues... Creo que esto merece la pena. Una lástima que no me cargue la roca de ahí abajo también. Ya que estamos. A lo mejor pido mucho. Sí, creo que estoy pidiendo demasiado yo, eh. Pero... Eh, eh, eh. A los dos. Ahí está mejor. Vamos a probar. La granada antes hubiera venido mejor, pero... La francoteadora no hubiera tenido... Si está detrás del árbol no hubiera tenido visión para matar al tío este. Ahora sí. Solamente nos queda... La segunda fase es el mamarracho. Y los de abajo, pero los de abajo a quién le importa. ¿Qué podemos hacer? King Jon Un también quiere tirar granadas y ser popular. Y puede cargarse a los dos con un poco de suerte a los dos de abajo. Y luego preocuparme de los de arriba. Son muchas granadas, me parece a mí esto, ¿no? Siempre tiene que haber un tonto con uno de vida. Merece la pena. Siempre merece la pena tirar granadas. Vamos a ver. Entre el árbol. Muy bien. Con estilo. Tonto no muerto, si es que no falla. Bien, esto ha sido una pérdida. Y no quiero mover a Morgan Freeman este turno a ser posible. ¿Quién? Tenemos para... Eh... Tengo control mental, ¿verdad? ¿Cuál es este dominio? Podría dominar al lancero de elite. Solo puedo dominar a uno y tiene dos de vida. Tal vez sea abusivo. Dominar a este. Pero... No hay muchos... O sea... En los ovnis suele haber enemigos robóticos más que humanos. Pero imagínate que puedo dominar a un tonto del escudo. Creo que no merece la pena dominar ahora mismo. Por ahora no. Pero entonces me queda. Murdoch. Neo. Y Morgan Freeman. Tengo que usar a Morgan Freeman, quiera o no. Y tendré que correr y disparar y venir para acá. Lo que pasa es que no en este turno, por supuesto. Primero. ¿Qué puedo hacer? Tengo un 93%, lo cual no está mal. Podría ser más. Pero el 93% no está mal del todo. Vamos a probar desde aquí. Que me gusta el árbol. Bien. 0, 0, 0. Porque el juego se inventa los porcentajes. Con Neo podría asegurar, porque un fuego del alma... Perdón. Un fuego del alma no. Una lanza de anulación quita de 6 a 9, ¿eh? ¿Cuánta vida te queda? 1, 2, 3, 4, 5... Mira que bien. Prefiero no arriesgarme. Prefiero que se muera. Prefiero asegurar las muertes. Neo, si puede ser, no dispararas el arma nunca. Si de mí depende. Y tengo que comprarle la mejora a un 9. Tengo que comprarle la mejora de que quite más vida con los ataques psínicos. El objeto ese que nunca compro. A ver, lo acabe comprando. Bien. Y entonces voy a tener que mover a Morgan Freeman. Lo cual es una tragedia. Porque lo van a ver. Es una lástima que no haya ninguna ventaja para matar a la gente desde estar oculto. Sin tener que desvelar tu posición. Para mí... Es un pequeño fallo de diseño, no te voy a mentir. Tío, ¿para qué tantas tonterías de ocultación si no puedes mantenerte oculto matando a la gente sin que se entere? ¿Cómo tengo menos porcentaje ahora? Porque estaba en altura, claro. Es que estas posiciones no son buenas, no te voy a mentir. Tengo lluvia de balas, olvidarlo. Tengo un 100%. Se me olvidan las ventajas que tengo de la gente. Ya está. No me arriesgo 100%. Aunque me van a ver, pero bueno. Y tengo Implacable, así que puedo venir a una cobertura medianamente buena. ¿Puedo recargar con Implacable? No, solamente es moverse, eh. Pero bueno, Morgan Freeman, estás en un sitio... No, usar la espada no te mantiene oculto, cojones. Sería una buena idea. O sea, no. A ver, la francotilladora está aquí de puta madre, no te voy a mentir. Tiene un cono ahí para cubrir las dos puertas que no puedes con él. Y voy a usar de inmediato, no te voy a mentir. Y voy a hacer Morgan Freeman. Y abrir las puertas. Pero así a lo YOLO. Tal vez sea un poco demasiado lo YOLO. Nah. Tengo muchas granadas, ¿qué es lo por qué puede pasar? Abramos puertas. Hola. Y el otro también. Hola. ¿No me han visto? ¿Cómo no me han visto? Para esto no puede ser. No me lo esperaba. Podría inspirar a Morgan Freeman, tal vez. Estoy muy lejos. Tengo que poder inspirarlo. Todavía no se ha movido. Tengo corrido y disparar, ¿verdad? Podría venir... ...pegarle un escopetazo a este e irme. Pero claro, se va a mover. Cosa más rara. ¿Puedo hacer... ...infiltración con Morgan Freeman? No esperaba esto. Supondría que me verían. Como sería lo normal. ¿Dónde me meto? Tenemos una posición un poco comprometida. King Jonun no sabe correr. Oh, Dios. He gastado el cono, pana. Ni siquiera... Espera, espera, espera. Es que lo más cachondo es que no los veo. Los veo, pero no los veo. Porque no puedo disparar con Morgan Freeman. Vale, esto no es normal. No debería estarlos viendo, aunque... ...ya me dirás cómo no los veo, pero... ¿Puedo volver a cerrar la puerta? Ah, sí que puedo. Soy el fantasma de... ...la tecnología obsoleta de las puertas estas que se abren solas. Que no te puedes fiar. ¿Podría tirar la granada? Sí, problema. Morgan Freeman está aquí. Mi única opción es correr y disparar, matar a uno e irme otra vez. Pasa por la puerta como si los movimientos fueran gratis o algo. No puedo... ...gastar ese movimiento. Si no me han visto de verdad, aquí estoy cojonudo. No te voy a mentir. Me puedo... ...preparar el turno, pero... ...esto me da un poco de miedito. No sé qué es lo que puede pasar. Voy a arriesgarme y voy a quedarme en guardia. Y voy a colocar a la gente intentando realmente no verlos. De alguna forma. Si no los alerto este turno, puede que el siguiente turno sea cojonudo. Y si no, puede que sea un desastre como un pillano. ¿Qué es lo peor que puede pasar? M.A. Acércate para tirar posibles granadas en el futuro. King John, un tío. Venga, baja para abajo. No seas mamarracho. NEO, 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 NEO. Qué lástima haber gastado el turno con esta. Porque tenía un gancho, me tiro para acá y le escampeo, que da gusto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Corre, disparar, si lo matas no podrías irte después. Sí que puedo irme después si lo mato. Claro que puedo, es la ventaja del tío. Pero, ¿qué pasa con ellos? ¡Hola! Ahora me habéis visto. Bien, reacciones en vuestro turno, no me disparáis. ¿Qué bug más raro? ¡Hola! Ups, ha muerto forever. Y el otro casi. No es un tonto del escudo, me gustaría controlarle mentalmente, pero es demasiado tarde. Qué cosa más rara, pero no me voy a quejar, me ha venido cojonudo. Y mi camper está en una posición de mierda. Pero, el gancho está chetísimo, si lo recordáis. Puedo hacer así. Tun, 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 tun. Y no gasta turno. Es lo más injusto del mundo el gancho de este juego. ¡Ey! Puedo disparar con un camper después de hacer esto. Me explicas cómo, qué más da. Lo importante es quitar vida gratis. Chetísimo el gancho en este juego. En el primero era un poco una mierda. Que honestamente daba bastante igual, pero aquí está, cojonudo. M.A. Ah, Murdock. ¿Quieres disparar un poco? Que parezca que estás en el equipo y eso. Que parezca que participas. Y a ver si puedes hackear algo eventualmente, eh. Tampoco estaría de más. No, a ese no. Quiero dispararle al otro, no te voy a mentir. Quiero que mates gente. Quiero que subas de nivel y así no seas tan cobardica. Así que tira una granada para acá. Y ya está, cojones. ¿Ves qué bien? Ascenso. Como si lo hubiera hecho aposta. Maravilloso. Te lo has ganado muchísimo y no te lo tengo que poner en bandeja. Y... M.A. No te voy a mentir, no corres una mierda, tío. Te voy a poner aquí y voy a suponer que no vamos a ver a ningún otro enemigo porque el robot eso lo tenemos controladísimo ya. Neo. A lo mejor he hablado muy pronto, no. Pero Morgan Freeman no falla. Molón, ¿quieres probar tu lanzacohetes? Creo que quieres probar el lanzacohetes. Vamos a probar el lanzacohetes. Vale. Triturado. Vale, está muerto. Tío está súper muerto. Randy Savage está vivo, pero se hagan una semana de vacaciones por hacer el imbécil en el trabajo generalmente. ¿Puedo explotar a alguien? No, a ti no. Quiero explorar al robot. ¿Quién tengo? M.A. Me gustaría que subiera el nivel M.A. Pero M.A. Lo he movido ya porque es que estaba súper lejos y no iba a llegar a disparar desde una posición segura. No quiero matar con Morgan Freeman. Morgan Freeman tiene mucho nivel. Y a Keanu Reeves le da igual el nivel porque aprende estudiando como un buen alumno. Ya, pues nada. Supongo que dispararé desde aquí. No me la quiero jugar a ver a nadie más. El problema es que tengo un 5% para veras de fallar. Y esos porcentajes siempre me la lían. Bien, pero... Se me ha olvidado mirar quién más lo he oído. Hay un robot. Hay un robot, seguro. La pregunta es dónde. Y la respuesta es... A ver, y cierra la puerta de forma misteriosa. ¿Por qué no voy a moverme en este turno? Voy a dejarle ahí. Porque tengo que recargar. No quiero ver a lo que asoma por la otra puerta. Te imagino que estará por la puerta de arriba. No, no, Morgan Freeman. Ya, quieto, tranquilo. Quédate ahí, descansa. Sé que tienes un turno de movimiento gratis pero no te quiero mover que puedes ver cosas. Hay demasiadas puertas abiertas y todo eso. Recarga. Hay un septópodo. Sin duda hay un septópodo. Lo hemos visto ya en la serie. Sí, no. No estoy spoileando nada. Es que como he tenido que hacer tantas pruebas ya no sé lo que hemos hecho de verdad y lo que no hemos hecho. Me hago el sorprendido cuando lo veamos. Da igual, me hago el sorprendido cuando lo veamos. Será como la primera vez que lo haya visto. Será, uh, un septópodo. No me lo esperaba. Uh, dos en una sola misión. Me cago en su puta madre. No, pero me refiero al septópodo, no al andromedón, ¿verdad? Sí, tal vez. Septópodo. No lo hemos visto nadie nunca. Es mentira. Bien. Murdock. Me gustaría que estuvieras más cerca de la acción. Primero porque en este momento eres prescindible de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mamarracho? Morgan Freeman. King Jonun. Aquí estás, macho. No te encontraba. Y también corres lo que se dice regular. Para hackear eso de lejos. Pero vamos a ver, vamos a ver el enemigo. Si ya no queda más remedio. Murdock. Por lo menos no es el septópodo. Aún. Y por septópodo quiero decir... No sé de qué estoy hablando. ¡Coño! El espectro puede ser cojonudo para meterse en los ovnis. Si puedes atravesar paredes. Bueno. Cosas mías. Morgan Freeman. La prioridad es el tonto del culo que vuela. Porque es un tonto del culo y vuela. Y segundo, M.A. Granadas. Siempre granadas. Las granadas son siempre la solución. 100% de la me cago en... Como iba diciendo, cebo. Cebo. Hay que tirar el cebo muchísimo. No te muevas para allá. ¿De verdad no lo habías visto, Murdock? ¿De verdad que no? Eh, mirad, chicos. Todos. Estoy ahí. Bien. Se ha empezado a descontrolar un poco la cosa. Y mi francotiradora está en un sitio de mierda. Así que para acá. No me quedan más huevos. Y habrá que despistarles como bien podamos. ¿Alguna idea? Porque yo no tengo ninguna. Ey, control. Hace falta controlar a alguien. ¿Puedo controlar a la víbora? Uh, qué deliciosamente irónico. Voy a probar. Por Dios, controla la Neo. Cago en tu padre. Bien. Bien. Tengo una serpiente. ¿Podría atar a alguien con la serpiente? Tengo interés en probarlo. Segundo. Abrir nuevos agujeros en nuevas paredes. Y puede que el ángulo sea... Este. El que necesite para la victoria. Lo malo es que la serpiente hasta el siguiente turno realmente no es mía. Pero pueden atacarle a ella. Ah, este ángulo me gusta. Voy a quitarle vida a la serpiente nada más controlarla. Es un pequeño fallo de cálculo. Pero bueno. No estoy 100% seguro cómo vamos a colar a través de la pared que realmente existe ahí arriba la granada por aquí. Pero me va lejos. No, al que no quiero darle es al cebo. Pero sí quiero darle al andromedón. Andromedón no, perdón. Voy a tener que quitarle un poco de vida a la víbora, pero ¿qué le vamos a hacer? Y puede que menos cobertura para Murdock. Pero la granada tiene que venir ahí dentro. No le quites vida a Murdock. Gracias, menos mal. ¿Me he cargado la víbora? No me digas que me he cargado. No, porque le he hecho crítico a la víbora. Joder, era la única posibilidad. Por lo menos tenía un disparo que desviaría con la víbora. Pero es que le quito vida al tío este y le quitaba vida a este. La baliza por lo menos no ha recibido, pero con lo que tiene al lado me da igual. La baliza en el siguiente turno muere. Me queda, como siempre, Morgan Freeman. Y corre y dispara, solamente me va a llevar hasta aquí. También puedo matar a ese. E irme. La granada ha sido peor el remedio que la enfermedad, no te voy a mentir. El control lo podía haber aprovechado después, aunque sea una víbora o veras. Es interesante tener en mi... En mi arsenal ahora mismo. Estamos regular. Estamos regular de sitio, no os voy a mentir. Las cosas... Podrían estar un poco mejor planteadas. Pero el tío ese me puede stunear, el tío ese tiene que morir. Crítico, no hacía falta honestamente ahora. Y puedo moverme. ¿A dónde? A tomar por culo de aquí. O sea... Probablemente tenga que hacer una misión de infiltración para meterme en eso, pero... Voy a esconder el hocico. No tengo corre y disparar. Tal vez no deba esconder el hocico mucho, mucho, mucho. Mierda. Compromiso. Voy a esconder el hocico. Las cosas que coger no se van a mover de ahí. Todavía. Pero... Esto pinta regular. Por favor, quítame... Que ataque primero el robot. Robot, ataca tú primero. A eso que tienes al lado. Son tres enemigos... No. Robot, ¿qué cojo? Tienes una... Tienes una... Robot. Me has fallado, no sé cómo, pero... Tienes una baliza de imitación perfectamente útil ahí a tu puñetero lado. ¿Será desgracia? No te subas a las cosas, que eso lo puedo vender luego. Qué poco respeto por los bienes propios que se convertirán en ajenos cuando se los roba irremediablemente. Oye, estás disparando tú muchas veces, ¿no? Invéntate los turnos. Pueden disparar dos veces porque son así de guay, los putos robos. Tú tienes que... Lo tienes al lado. Lo malo es que... El bicho que vuela... Me fastidia que tenga turno. Hola. Tú quitas un huevo, ¿eh? Murdock, no entres en pánico. No te mueras. Murdock, no entres en pánico. ¿Has subido de nivel? Gracias. Me ha hecho caso por una vez. Bien, podía haber sido peor, pero también podía haber sido definitivo. Lo bueno es robar cosas, siempre. Y lo segundo, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Si me pongo debajo de tus piernas... ¿Te ofendes? Vamos a probar. Pero quiero coger esto, sin duda. Mira, las avanzadas hay más cosas que a quién le importa. Y debería tener buen porcentaje para dispararte a ti. Te quito armaduras y que te follan. Buena cámara. ¿Cuánta armadura le quito? ¿Le he dado? No le... Le he quitado los dos de armadura, bien. Ahora está fresco y del tiempo. Lo cual, esto está ardiendo un poco demasiado. King Jonon, vamos a ponerlo en un sitio donde tenga buen ángulo para tirar más misiles, granadas o lo que sea. Puedo piratear desde mi casa y quedarme al lado de la comodidad de estar con el bicho que vuela... ¿Cómo se llaman esos, tío? ¿Arconte? ¿O me lo ha inventado? En mis narices... ¿Qué tengo? El tiempo de escaneo de la Avenger se reduce un 50% durante cuatro semanas. Hacer las cosas del mundo un 50% más rápido no está mal. Reduce el coste de contacto por una reacción cercana en un 50%. Me interesa más esta ahora mismo. Pero esta no es mala. Pero las hay mejores. Y de todas formas, voy a fallar. Ah, mira, no. No hubiera acertado la segunda. O sea que... Casi ha sido una buena decisión que no ha tenido nada que ver con hacerlo de forma aleatoria. Ni ha sido suerte. Maravilloso. Hemos anulado la señal de socorro alienígena. El cielo parece tranquilo. Y lo bueno es que Murdo también puede disparar. Por algún motivo al arconte solo tengo 71%. ¿Y tú qué coño haces ahí siquiera? Eh, 95 es un 95. Siempre merece la pena. Bien. Y eso la Franco lo puede matar o puede que morgan Freeman. Así que debería preocuparme por el arconte también. Primero, camper, 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 camper. Hablemos de conos. No tienes. Ya hemos terminado de hablar de conos. Matar al... Voy a asegurar la muerte. Es un 98 por amor de Dios. Gracias. Tú explotas, ¿eh? Au. Au. Me ha triturado la armadura... De M.A. Sabía que mi plan de ponerme debajo de sus piernas iba a traer alguna consecuencia negativa. Me ha quitado 4 de vida y lo más importante es que me ha penetrado la armadura. Ups. Morgan Freeman. Uy, tengo que correr y disparar. Qué interesante. Pero estos capullos tienen esquivar porque sí, son muy graciosos. Mierda. Murdoch, ¿sabes que estás en un sitio un poco regular? Porque me gustaría tirar una granada aquí. Y estás en medio. Y no puedo moverme más. En este momento en particular. ¿Qué cosas podemos explotar? Puedo explotar al soldado de élite, lo cual honestamente le da igual. Podría usar demencia contra el soldado, no contra el arconte. No puedo usar nada contra el arconte, ¿a qué no? Espera, ¿puedo inspirar al afranco? Esto por qué no me lo has dicho antes. Keanu Reeves, tu turno es el último. Ya sin lugar a dudas. No sé, me voy a poner aquí. Tampoco debería protegerme del... Vamos a ponernos aquí. Tal vez el otro tonto se quede vivo. Ese tonto. 25% pero tiene esquivar, o sea que Dios sabe realmente qué porcentaje es esto. Bien, no lo has hecho el crítico. Una lástima. La pregunta es Neo. Supongo que pudieras inspirar a Morgan Freeman. No puedo inspirar a Morgan Freeman. Lo que puedo hacer es inspirar... Ah, Murdock. Lo cual me puede servir para que salga de ahí. Lo primero tiene muy poca vida. Y lo segundo, puedo tirar una granada en este sitio. Lo cual hace que alguien más pueda disparar. Esa es la pregunta, es... ¿Quién me queda? Molón. Neo. Ups. Creo que no se muere. No se muere. Creo que no se muere. Eso es un problema. Eso es lo que me atrevería a decir que es un problema. Si hubiera alguna forma de que Keanu Reeves atacara al Arconte. Pero dudo que la haya. No puedo usar nada con el Arconte. Seguramente porque hay una pared en medio y no lo veo. Vale, malo. Lo que podría hacer es una greta del vacío sin duda. Pero me llevo alguno del equipo por delante. Y no quitan nada ahora mismo. Y... Desde estos sitios lo veo, pero... ¿Cuánto quita la granada? Siete a ocho de vida. ¿Cuánta vida tiene el tío este? Dos, tres... ¿Hay un mod para poner los números de la vida que le queda a la gente? Debería haberlo aquí puesto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No puedo matarlo salvo que me salga crítico con la granada. Lo cual no es una cosa que vayamos a contar con ello. La otra opción es si hubiera algún píxel salvaje que me hiciera solamente darle al Arconte. Lo cual, dudos muchísimo que haya. Sería lo ideal. Pero no va a ser posible. Además me lo he puesto más complicado poniendo a Morgan Freeman en medio. Es un factor que lo hace todo mucho más divertido. Tal vez el píxel exista. Pero entonces dejo a Morgan Freeman en una posición jodida. Lo que pasa es que si no, Murdock va a morir. La única otra opción sería sacar a Murdock de ahí. Pero entonces... Entonces cobro yo mismo. Y aún así puede que no muera. Lo cual me dejaba peor. La otra opción es correr. Porque me quedo en guardia. Pero en guardia no me puedo fiar de la guardia. Comprometida la situación. Está en el peor sitio esto. Tenía que haber tirado la granada primero y haberme ido. Si espero a Murdock puedo salir de ahí o dispararle. De ninguna de las dos formas va a morir el bicho. Morgan Freeman las va a pasar putas. A ver. Mi opción va a ser... Inspirar a Murdock. Vámonos de ahí. Estás fatal. Llevas dos turnos ahí que no tenías que estar. Pero no nos ha quedado más huevos. Veste a la mierda. Porcentaje. El 31%. Pero quito de 7 a 9 también. Subió de nivel. Sería como... Pero hazte una pata a los cojones el día de tu cumpleaños. Un poco, ¿no? Vámonos de ahí. El problema es... Que mis granadas... Y eso que compré la ventaja para que fueran así... Tienen demasiado rango ahora. Y me doy a mí mismo. O a Morgan Freeman. Y a M.A. Y aún así no lo voy a matar y voy a quitar todas las coberturas que hay por aquí en medio. Solo hubiera un píxel. Si solo existiera un píxel... En el que no le diera a nadie más. Pero no lo hay. El píxel no existe. Son los padres. Quietos. No. No. Aquí hay algo parecido a un píxel. No. Espera. Quieto. No. Un momento. Vamos, píxel. Que puedes. Mmm. Mierda. Quietos. Lo tengo. Este es el píxel definitivo para salvarlos a todos. Y por salvarlos, quiero decir, en realidad no me vale para absolutamente nada y alguien va a cobrar. Pero no, por lo menos de mi parte. El píxel existía. Solo había que creer en el poder del píxel. Lástima que el píxel no haga crítico, si no se tiene cargado por ahí. ¿Había alguien ahí? No, ¿verdad? Tú no hagas cosas. Vete. Fuera. Vais. No dispares. No dispares a ese. No le quites vida. Tú no pegues. No toques. No. 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 Ahí. No. Ahí estás mal. No. Fuera. Esquiva. Haz algo. ¡Bum! ¡Joder! Sí. 85%. Con dos cojones. Mierda. Estoy ardiendo. Da igual. Por lo menos no te diste a ti mismo con la granada. Bien. Un poco de suerte de vez en cuando tampoco viene de más. Vamos a por una zona de eliminación por si se lía parda. Y ya. Morgan Freeman. Sé que no tienes que subir de nivel, pero este te lo ha ganado. Así que no voy a hacer preguntas. Dispara y sé feliz. Es que bien. Lo he esquivado. Eso es lo que él se cree. No se esquiva Morgan Freeman. Y vamos a salir de aquí porque está un poco ardiendo la cosa. Solo por si no te habías dado cuenta de ese hecho. Yo creo que aquí está bien. Y tú. Vamos a movernos también porque tú sí que estás ardiendo. Y EMA también podría subir de nivel o algo. Y ya me he cargado todas las cosas valiosas del OVNI, así que ya me da igual el daño a la propiedad. Es una cosa que ya honestamente me la suda. Salvo que no tengo la ventaja con EMA y entonces sus granadas no quitan tanto. ¿Cuánto quitaría con mi arma sin mejorar? De 6 a 8. Lo cual puedo matarlo. Puedo que no. Puede que no. Tenía una cosa. ¿No lo ves? Neo, sé que antes podías reventarle. No me mientas. Neo, necesito que mires una cosa. Antes de nada. ¿Puedes explotarle al tío ese? ¿Ves qué bien? Así me aseguro. Ahora sí lo puedes matar de una. 82. Vamos a ponerlo más fácil solo por si acaso. Venga. Daos un apretón de manos y hacer las paces. No os quiero ver peleas. 88 de verdad, tío. Tu arma es más grande que él. Mejor. Vale. ¿Era el último? Bien. USA. Tres heridos. Pero ha sido inevitable por muchos errores que se me olvida jugar al juego este. De verdad, en serio. Podría haber salido muchísimo peor. Una lástima. Nadie ha muerto. Porcentaje de disparo con éxito a 100%. Lo puedes meter por aquí. He fallado algún disparo, ¿verdad? Estoy seguro de que he fallado. He fallado. He fallado algún disparo, ¿no? Si no. Más todo. Morgan Freeman. El premio 2016 a la excelencia. Eres el más todo. Y está súper orgulloso por ello. Porque ha sido todo. Morgan Freeman. El único que participó en la pelea. No tenéis pruebas de lo contrario. Estupendo. Y voy a volver a cambiar esto. En pequeñico. Pero Morgan Freeman lo hizo todo. No pierde el tiempo. Y también tiene heridas. Y va a estar un tiempo de baja, lo cual es malo. Pero da igual. ¡Ey! Murdoch, que verdad. Y MA. Maravilloso. Subisteis de nivel. Tenemos médico ya, ¿no? Protocolo de combate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Murdoch. Todos sabemos que estás loco. 11 días. Ya nos olvidaremos de ti. MA. Bien. Tenía miedo. Esto ya lo descubrí. Haciendo pruebas para grabar. Porque ya digo, se colgaba el vídeo. Salía mal. Etcétera. 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 Que iba a MA a conseguir una habilidad oculta. Y sé que se llama The Nick BA. Pero es que BA era el Nick que tenía originalmente en América. Pero lo que sea. ¿Qué es zona de eliminación? ¿Qué es el cono de los camper? En un tío con arma pesada. Lo cual suena mejor de lo que realmente es. Porque realmente no es tan bueno. Salvo que estén los enemigos cerca tuyo. Tienes un arma de cerca. Entre comillas. No puedes hacer de francotirador con MA a lo loco. No ve a la gente. Así que el área de eliminación no se activa. Pero puedes disparar más de una vez. Si lo metes en un sitio cerrado. Pones un cono ahí. La puedes liar parda. O sea que tiene su utilidad. Y vamos a... Poner demolición. Demolición es una mierda. No ponerlo nunca jamás. Vale. Maravilloso. Estupendo. Cuatro días Morgan Freeman podemos pasar sin ti. Pero solo cuatro días y ni uno más. Y tenemos agilidad avanzada. Más esquivar. Agilidad avanzada. No sé quién quiere eso. Pero alguien quiere eso. Alguien que vaya de cerca. Ah, y puedo analizar septópodo. Bien por mí.